Vamos a dar paso a la primera entrevista que vamos a tener en esta feria virtual. Así que damos la bienvenida a Ana Corral. Ana Corral es una médico especialista en cuidados paliativos en el equipo de soporte de atención domiciliaria norte que depende del SERMAS de la Comunidad de Madrid. Y trabaja atendiendo por equipos formados tanto por médicos como por enfermeros especialistas en cuidados paliativos a las personas que por su enfermedad tienen síntomas difíciles de controlar y se encuentran en el final de su vida. Bien por la progresión de su enfermedad o por temas también neurológicos. Ana Corral además de ser médico no especialista en cuidados paliativos también está haciendo una formación y que en noviembre presenta su trabajo final de máster en este campo en cuidados paliativos centrados en cada persona y en personas con discapacidad intelectual. Y también la relación de Ana con el mundo de la discapacidad viene a través de su hermana Inés. Inés Corral que es una mujer también con discapacidad intelectual que es apoyada por la Fundación Afrocor. Y Ana Corral desde hace muchísimos años también es patrona de esta fundación, la Fundación Afrocor, que está vinculada a plena inclusión Madrid. ¿Me vais a permitir que deje de compartir pantalla para saludar a Ana que ya está preparada? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida y muchísimas gracias por conectarte. Que sé que a las 10 y media en punto tienes que ir a domicilios, acompañar a las personas. Así que vamos a terminar ahí 25. De verdad que darte las gracias por este poco que nos has hecho porque nos parece además muy muy interesante todo el estudio que llevas un año desarrollando y que presentas en noviembre y tenemos la primicia de que nos lo cuentes un mes antes. Entonces no sé si nos podrías contar brevemente el estudio que vas a presentar sobre cuidados paliativos y nos das así como unas líneas lo que has estado investigando y viendo y desde ahí mantenemos la conversación, ¿qué te parece? Muy bien. Ante todo, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantada de que se hagan estas ferias porque creo que es una manera muy fácil de llegar a todo el mundo. Y bueno, sí, yo comencé mi carrera como médico especialista de cuidados paliativos hace relativamente poco, luego os cuento un poquito mis inicios, pero bueno, es verdad que al hacer el máster de experto en cuidados paliativos, al final del mismo nos pedían un trabajo de investigación que fuera original y bueno, se nos ocurrió, se me ocurrió que podía investigar un poquito cuál era la situación de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid en cuanto al acceso a los recursos de cuidados paliativos. Para eso, bueno, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con Plena Inclusión Madrid para que nos guiaran un poquito en dónde poder buscar, dónde poder recabar datos sobre esto. Nos reunimos con las principales personas encargadas del envejecimiento y nos dieron una serie de pistas sobre qué instituciones, qué residencias podían tener más números de pacientes con estas características, pues fundaciones donde las personas eran ya mayores, estaban ya en el proceso de envejecimiento y bueno, a través de estos datos, pues empezamos a recabar información en distintas instituciones residenciales en las que vivían personas con discapacidad intelectual y que, bueno, hubieran tenido en su entidad fallecimientos en los últimos cinco años. Lo que hemos hecho es, bueno, preguntar una serie de variables en las que nos interesaba para un poco ver si de alguna manera estas personas que habían fallecido en los últimos cinco años habían tenido acceso de forma normalizada, por decirlo de alguna manera, a los equipos de cuidados paliativos que por otra parte trabajamos en toda la Comunidad de Madrid y que llegamos o deberíamos llegar a cualquier persona que estuviera viviendo en la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, tampoco puedo adelantar mucho porque estoy ahora mismo en la fase de recogida, o sea, de resultados, ¿no? Pero, bueno, al final nos ha salido una muestra que es verdad que en los estudios de cuidados paliativos en general las muestras son, la N es pequeña, ¿no?, en general y más si lo haces en grupos, en subpoblaciones, ¿no?, digamos de la población general. En este caso es verdad que hemos recabado unos bastantes pacientes y los resultados que arroja el estudio sí que es verdad que parece que no está llegando de la misma forma los cuidados paliativos a las personas con discapacidad intelectual que al resto de la población general. También es verdad que es una muestra pequeña y que no se puede extrapolar, pero sí el objetivo de este trabajo sobre todo es poner un poco el foco en estas personas y ver si los recursos que tenemos se están utilizando bien y cómo llegar un poquito y cómo poder dar pistas para llegar y que sepáis vosotros desde las entidades cómo acceder, ¿no?, a estos recursos que yo creo que no solo tienen derechos sino que es prioritario, ¿no?, que sepáis un poco cómo acceder a ellos puesto que si no se está mermando la accesibilidad, ¿no?, a la salud. Entonces, bueno, me parece, nos parece que es un estudio original. Es verdad que en la bibliografía nos hemos vuelto locos porque no hay casi estudios. En España, por decirlo de alguna, así como ejemplo, hay un estudio sobre esto y ni siquiera es igual que el nuestro. Sales un poquito de España, Europa, Canadá, tal, y alguno más hay, pero realmente es un tema muy novedoso y creo que tenemos que dar la batalla, ¿no?, desde los cuidados paliativos para que se integre, ¿no?, también la atención a las personas con discapacidad intelectual porque además es un reto muy bonito, como luego os contaré, que hemos tenido un par de casos que me parece que ha sido de los más bonitos que hemos tenido en el equipo. Justo te iba a preguntar eso, Ana, que qué es lo que también te motivó, ¿no?, a investigar sobre este tema, ¿no? Y que si nos puedes contar estos dos casos, ¿qué haces menciona ahora? Pues mira, es verdad, como has dicho, que yo estoy vinculada al mundo de la discapacidad intelectual desde que nací. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Mi hermana es mayor que yo y es verdad que he vivido con Inés y con el mundo de la discapacidad intelectual toda la vida. Además, como mi padre ha sido y es presidente de una entidad y yo misma soy patrona, entonces siempre he estado muy vinculada al mundo de la discapacidad. Y de hecho, puedo decir que gracias a eso se despertó en mí mi vocación por los cuidados paliativos, puesto que ahora cuando te oí hablar en la presentación, pues me hacía gracia porque las palabras que utilizáis, palabras como calidad de vida, como centrado en la persona, teniendo en cuenta la familia, esto es el vocabulario habitual de las personas que trabajamos en cuidados paliativos, ¿no? Debería ser el vocabulario habitual de cualquier médico, ¿no? Pero la realidad es que en cuidados paliativos se tiene muy en cuenta la voluntad del paciente centrado en su trayectoria vital, centrado en su calidad de vida y se trabaja tanto con él como su entorno, como su familia y es verdad que son personas vulnerables, ¿no? Que en muchos casos tienen limitada la comunicación, tienen limitada la capacidad de tomar decisiones en algunos casos y estas cosas que tú hablabas antes, ¿no? De planificación anticipada, pues eso a lo que nos dedicamos también nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento, o sea, como yo estaba muy en contacto con el mundo de discapacidad, cuando conocí el mundo de los cuidados paliativos me pareció que eran dos mundos que había que unirlos, ¿no? Que teníamos muchísimas cosas en común y creo que vamos a poder trabajar mucho en común. Lo que hablaba de los dos casos que he tenido, os cuento un poquito, ¿no? Sin mencionar nombres ni nada, pero sí que es verdad que en nuestra entidad tuvimos un caso que nuestra entidad es verdad que tiene gente joven en general, ¿no? Hombre, pasando los años vamos envejeciendo todos, ¿no? Pero sí que es verdad que en aquella época en la que tuvimos un caso en general la media que teníamos de edad era gente joven, veintitantos, treinta y tantos y se presentó un caso muy rápido de una persona que le diagnosticaron un cáncer y falleció al mes y medio. Quiero decir con esto que no nos dio tiempo casi ni a reaccionar, ¿no? En este caso, bueno, nos dimos cuenta ya como entidad, ¿no? Que necesitábamos tener una serie de protocolos, una serie de actuaciones previas al proceso de morir, puesto que no estábamos todavía preparados ya que no se había dado ningún caso en la fundación. Y fue impresionante cómo se trató, ¿no? El tema desde todos los puntos de vista. El primer lugar, desde el punto de vista del equipo de cuidados paliativos que llevó a esta persona que venía a la fundación a darnos un poquito de asistencia, ¿no? En cuanto a medicación, en cuanto a... No sé si se oye, Sofía. Sí, es que hay alguien que está compartiendo una pantalla, le voy a... Voy a... ya está. ¿Ya? Vale. Sí. Entonces, fue un caso muy bonito porque, a pesar de que nos supuso... Bueno, fue bastante duro, ¿no? Sí que conseguimos, en muy poquito tiempo, establecer los circuitos necesarios para que la persona cumpliera su voluntad de dónde quería morir, cómo quería morir, con quién quería morir. Y también trabajamos luego el duelo con el resto de personas que vivía con ella en las viviendas. Y fue un proceso muy bonito que nos hizo reflexionar mucho a nivel de entidad, ¿no? A nivel de cómo tenemos que hacer las cosas. No hubiera sido posible, si no hubiera estado presente, pues el equipo de atención domiciliaria en ese momento, ¿no? Que nos ayudó, tuvo paciencia para... Bueno, para explicarnos a cada uno de los múltiples cuidadores que tenía esta persona porque, además, tenía muy poquita familia y tuvimos que hacer turnos y tal. Nos arroparon mucho en cuanto a la medicación y creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Al final, dar seguridad a los cuidadores para poder cumplir los deseos y voluntades del paciente. La persona, lo único que sabía era que ella quería estar en casa hasta el final, que hablamos con ella y se pudo llegar a esa conclusión. Y también tenía un deseo que era celebrar Halloween, que también lo conseguimos, ¿no? Fue muy bonito todo porque fue muy intenso, pero conseguimos que ella viviera hasta el final de sus días como había vivido en toda su vida, ¿no? Que era lo que buscábamos. Ya como médico de cuidados paliativos hemos tenido este invierno también, otro caso, en otra... Bueno, en Cotolengo, no sé si lo conocéis, es una lluvia, ¿no? Que está en Madrid también. Hemos tenido un caso de una mujer con discapacidad intelectual que vivía en Cotolengo desde los seis años y falleció con 60. O sea, toda su vida había estado allí y ella tenía una incapacitación judicial, ¿no? Como tienen en tantas ocasiones las personas con discapacidad y tenía como tutores legales dos hermanos suyos, ¿no? Esto es muy importante porque nosotros en Cuidados Paliativos hablamos mucho de la toma de decisiones de final de la vida, ¿no? ¿Qué toma de decisiones son esas? Ya no solo es dónde o cómo quiero fallecer, también es hasta cuándo quiero seguir viendo urgencias, hasta cuándo quiero seguir tratándome las exacerbaciones de procesos. Todas estas preguntas las hacemos muchísimas veces en las primeras historias clínicas, ¿no? En las primeras visitas que hacemos a los pacientes, puesto que nuestro objetivo es siempre acompañar al paciente y hacer que su vida siga siendo su vida hasta el final, ¿no? Esto parece una tontería, pero en muchísimas ocasiones, más en personas con discapacidad, se toman decisiones por los pacientes sin contar con ellos, ¿no? Y esto es una lucha, entre comillas, que tenemos desde los Cuidados Paliativos para, primero, dejar siempre las voluntades anticipadas hechas, no tanto como un manuscrito, como algo firmado, sino como algo hablado, dinámico, que se pueda ir modificando a lo largo de la enfermedad si es necesario. Y también dejar a una persona, ¿no? En el momento en el que tú no puedes tomar esas decisiones porque no te lo permite la enfermedad, pues dejar a una persona encargada, ¿no? Que tú quieras de tomar esas decisiones o hacer la toma de decisiones que tú hubieras querido por tu trayectoria vital, ¿no? Nosotros hablamos muchísimo de los valores de los pacientes, ¿no? Cuando hablamos con ellos la primera vez, muchas veces preguntamos, ¿pero cuáles son tus valores? O sea, ¿qué es para ti más importante en la vida, no? Porque hay gente que es la familia, hay gente que lo más importante es que le cuiden, hay gente que lo más importante para ella es no tener una dependencia, o sea, ahí somos muy diferentes y tenemos valores diferentes y las decisiones que tomamos tienen que estar de acuerdo con los valores que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, eso, en una persona con discapacidad, con una demencia, que nosotros tratamos muchas veces, tiene que estar en la toma de decisiones presentes. Y eso muchas veces se sustituye en las personas con discapacidad, ¿vale? Entonces, en esta persona que hablaba, fue muy bonito el proceso de toma de decisiones, puesto que aunque ella estaba incapacitada y los tutores no tenían ninguna obligación de darnos explicaciones de la toma de decisiones, fuimos a hablar con ella y ella dijo en un determinado momento que no quería volver a ingresar. Le explicamos que si ingresaban urgentes podía aumentar su supervivencia y ella dijo que no quería aumentar su supervivencia, que solo quería fallecer en casa tranquila con los que eran su familia realmente, que eran sus compañeros de allí y las hermanas que conocía desde que era pequeña. Y fue muy bonito porque sus hermanos dijeron lo que ella diga, ¿no? Aunque ella no tenía comunicación verbal y fue una cosa muy difícil de aceptar, ella, los dos días previos a su fallecimiento, llamó a las personas amigas y quiso que vinieran a verla. Fue precioso. Y creo que esto es el objetivo de cualquier equipo de cuidados coletivos, es decir, queremos que las personas se empoderen y queremos que puedan tomar las decisiones a pesar de que en muchos casos legalmente, digamos, tengamos que contar con un entorno que a lo mejor no es el más adecuado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un trabajo muy importante que por hacer. No sé si queréis que hable un poquito más o de esto. Vamos, yo te sigo preguntando. Les voy a proponer a toda la gente que está conectada, que ahora mismo hay 90 ordenadores y hemos calculado con unas 150 personas detrás de las pantallas, que cualquier pregunta que queréis hacerle, Ana, ponédmela en el chat, ¿vale? Que yo tengo el chat abierto y se la traslado. Pero, Ana, me quedo con frases, ¿no? Que sigamos hablando ahora, ¿no? Que nos ha puesto ahí como subrayada que me encanta cuando dices que su vida tiene que seguir siendo su vida, ¿no? Hasta el final. Y cómo realmente podemos garantizar que se cumpla la última voluntad. Y todas puntadas, además, en el caso de una persona con más necesidades de apoyo, ¿no? Es decir, realmente cómo aseguramos que esa toma de decisiones de la persona, ¿no? Y que en función de su trayectoria vital, de cómo ha sido su trayectoria vital, pues, ¿qué nos diría la persona si nos pudiera decir? Entonces, yo creo que, por ejemplo, estas son claves muy importantes que nos das, ¿no? Y sobre todo también una cosa que me quedo, que dices, qué importante tener esos buenos protocolos, ¿no? Antes. Porque si no, lo que nos está pasando, que siempre decimos, ¿no? Que el envejecimiento no es algo que vaya a llegar. O sea, es una cosa urgente, inminente que tenemos, que ya está aquí, ¿no? El envejecimiento de las personas con discapacidad. Entonces, el pensar ya esos protocolos, ¿no? Esos buenos protocolos que además que nos garanticen que vamos a acompañar a la persona a preguntarle tú cómo, dónde, con quién, ¿no? Quieres morir. Que son preguntas muy difíciles, pero es muy importante. Sí que me gusta... Nosotros es verdad que, perdona, que hacemos una, una, como una escalera, ¿no? No lo hacemos todo el mismo día ni de la misma manera, ¿no? Pero sí que primero hacemos un análisis de qué información tiene el paciente, ¿no? De sobre su enfermedad, sobre... Primero le preguntamos un poco porque es verdad y en estas personas con discapacidad muchas veces ocurren más o con demencia que es los llamados pactos de silencio, ¿no? Que en la familia no se le cuenta a la persona qué es lo que tiene, ¿no? Por una protección hacia su... hacia que viva cosas de mala manera. Pero es verdad que se ha visto y hay muchísimos estudios que lo abanan, ¿no? Que... Que... Que eso no es así. O sea, que las personas en general quieren conocer un poco qué es lo que va a ser porque si no, no pueden tomar las decisiones con libertad, ¿no? Si tú no sabes qué es lo que está ocurriendo y te diría... Normalmente lo sabes porque tu cuerpo te lo está diciendo, ¿vale? Y los demás no te lo cuentan. Se ha generado un clima de incertidumbre y de desconfianza que es muy difícil de romper, ¿no? Entonces, nosotros sí que en la primera visita solemos preguntar al paciente qué es lo que sabe y muchas veces la familia se sorprende de qué es lo que sabe el paciente, ¿no? Porque muchas veces lo sabe. Entonces, yo creo que eso también es importante que no se hace todo a la vez, ¿no? Sino que se va como escalonando. Primero preguntamos, luego decimos cómo querría que sucedieran las cosas. No tanto morirse, sino con quién querría estar o cómo querría hacerlo. Hay gente que le gusta mucho que está en el hospital, aunque parezca mentira, pero hay gente que se siente más segura en un entorno hospitalario y te lo tiene que contar, ¿no? No, yo prefiero que no me cuide mi hermano, yo prefiero que me cuide un médico. Y esas son preguntas que son difíciles, pero a la vez son sencillas. Es que si no se plantean, nunca vas a poder saber, ¿no? Y otro concepto que es muy importante que yo creo que tenemos ahí una asignatura pertenida de los médicos, ¿no? El personal sanitario es el concepto de calidad de vida adaptado a cada persona. Que yo creo que muchas veces y más en la comunidad médica, ¿no? Como que se tiende a subestimar la calidad de vida de las personas con discapacidad, puesto que lo que nosotros o las personas sin discapacidad consideramos que es una buena calidad de vida, no está en los mismos márgenes, ¿no?, que tienen ellos. Y es muy importante en un proceso de cuidados paliativos de una persona es pensar qué era antes de la enfermedad para ella el tener una buena calidad de vida, que a lo mejor simplemente era el estar con sus compañeros en una entidad y tener un día a día parecido. A lo mejor no era irse de viaje a Grecia, que a lo mejor es tu calidad de vida, ¿no? El adaptar la calidad de vida y eso, en base a las decisiones que tomemos, vamos a tomar para conseguir la calidad de vida de esa persona, ¿no? Nosotros muchas veces utilizamos metáforas, ¿no? Y una de las cosas que decimos es que al final de vida muchas veces no se trata de alargar el camino, ¿no? Se trata de tener, bueno, nos vamos a llevarle a urgencias porque queremos que en cada reabudización se trate para que vivan más días porque, claro, es que un mes más al final no es eso. Lo que hay que hacer es ensanchar la vida, ¿no? Y ensancharla es que a lo mejor tú no vives más tiempo pero vives mejor el último tramo de tu vida, ¿no? Otra de las cosas que hablamos mucho que es muy bonita la metáfora pero es verdad que si tú lo piensas estamos nueve meses preparándonos para el nacimiento de una persona, ¿verdad? O sea, todo el mundo alrededor de un nacimiento hay especialistas neonatólogos si hace un nacimiento prematuro pues viene el equipo súper especializado y sin embargo a la hora de morir dejamos esto en manos de, entre comillas, cualquiera, ¿no? El médico que pasaba por ahí el de urgencias que no le conoce de nada entonces es muy importante que existan personas especialistas en esto, ¿no? Porque pueden ayudar a la toma de decisiones y pueden ayudar también en el control de síntomas, ¿no? Que es lo que todos tememos cuando hablamos de la muerte la gente lo asocia a dolor la gente lo asocia a pasarlos mal al sufrimiento pero cuando tú cierras bien un proceso vital no tiene por qué ser yo he visto morir a gente con una paz y con una tranquilidad que no tiene por qué tener un sufrimiento y para eso estamos nosotros, ¿no? para que todos los síntomas físicos y espirituales se puedan tratar de forma que la persona cierre su círculo vital pues eso dando las gracias a la gente que tiene que dar las gracias pidiendo perdón si tiene algo que pedir perdón y yéndose tranquila sabiendo que ha cumplido su misión en esta vida, ¿no? Eso es el premio de cualquier paliativista, ¿no? El saber que ha ayudado a una persona a llegar así a final de vida y muchas veces nos preguntan pero no pero qué pena a lo que os dedicáis y yo muchas veces digo de verdad que no o sea que es un es una profesión que ayuda muchísimo a mucha gente a terminar bien su proceso vital que eso es lo que querríamos todos, ¿no? porque ya que vamos a morir pues mejor morir bien que mal, ¿no? digo yo Ana, la verdad que lo estás explicando la gente del poro, ¿no? dice que que usted dice más boitasas contando y lo estás explicando de una manera que lo estamos entendiendo todas de verdad que cuando además siempre decimos que viene una médico, ¿no? hablarnos da como ese susto de no estar entendiendo y yo creo que que tiene tanto de sentido y tanto de común con lo que estamos hablando mira, tenemos ahí muchísimos técnicos y técnicas detrás del ordenador que están acompañando a este final de vida, ¿no? y y lo que tú decías al principio como que suena lo mismo, ¿no? entonces yo sí que me gustaría preguntarte porque me ha encantado la reflexión que has hecho con el inicio de la vida, ¿no? que estamos todos muy especializados en el embarazo, ¿no? y al final de la vida pues también tenemos que especializarnos y me ha gustado mucho la frase que dices, ¿no? es que tenemos que cerrar bien nuestro proyecto vital independientemente que tenga discapacidad intelectual que tenga grandes necesidades de apoyo, ¿no? y mi pregunta es ¿cómo hacemos para coordinarnos? ¿cómo hacemos para que vosotros que sois los profesionales los técnicos, ¿no? de cuidados paliativos de la red de salud podamos estar coordinados con los técnicos con la red de apoyo ¿no? de las personas con discapacidad ¿tú crees esto sería importante? yo creo que sí que primero tenemos que conocer en cada comunidad cómo acceder a bueno, a los equipos de cuidados paliativos ¿vale? esto es muy importante porque bueno, funciona de diferente manera en cada comunidad yo os puedo hablar de lo que cómo funciona en Madrid que es a través de los médicos de atención primaria ¿no? que nos derivan un documento para bueno deciros que hay un paciente que tiene esas necesidades y que entonces a través de ese documento ya nos ponemos en contacto con la familia o con la entidad y vamos a ver ¿no? y así iniciamos las visitas y todo el proceso esto ocurre en la comunidad de Madrid y en la gran mayoría de comunidades se hace a través de atención primaria ¿vale? pero sí que os animaría si estáis en distintas comunidades pues meteros en la página de la SECPAL que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos en donde hay una guía donde viene en cada comunidad qué recursos hay ¿vale? para que vosotros sepáis un poco cómo acceder y si no en cualquier caso hablar con los médicos de atención primaria que son ellos los que muchas veces os ponen en contacto ¿no? eso a nivel práctico ¿no? si tenéis una persona en vuestra entidad que necesite de estos cuidados ¿no? o que creáis que puedan necesitarlos pues la envía es a través de la atención primaria y luego sí que creo que bueno que sería muy bueno poner en común en algún tipo de reunión evento congreso lo que sea cuáles son las necesidades que vosotros veis como entidades ¿no? de personas profesionales que están en contacto con el mundo de la discapacidad qué barreras os encontráis y hacérselo llegar a las personas bueno de cuidados paliativos porque yo sí que me he encontrado en mi entorno de cuidados paliativos que es que es que es que no ha salido el tema no sé cómo explicarte entonces es verdad que hasta hace relativamente pocos años las personas con discapacidad muchas veces no tenían procesos oncológicos pues porque la esperanza de vida era más corta y como que no daba tiempo ¿no? a manifestar pero sí que es verdad que procesos como demencias tipo Alzheimer en las personas con sinemia de Down que son muy conocidas que tienen más incidencia que en la población general pues cómo se están tratando estas demencias al final de la vida y cómo se podrían tratar mejor ¿no? evitando ingresos evitando entonces yo creo que que es un tema que tenemos que coger ¿no? y que tenemos que que unirnos yo desde luego estoy a vuestra disposición en cualquier caso pero pero también quiero llevar esto yo quiero llevar el mundo de la discapacidad al mundo de cuidados paliativos ¿no? he empezado con mi gran idea de arena haciendo poniendo el foco ¿no? en mi trabajo de fin de máster porque yo creo que es importante y voy creo que vamos a poder publicarlo en la medicina en la en la revista de de paliativos de España ¿no? que a nivel nacional para que se ponga un foco en esto pero creo que no se puede quedar ahí ¿no? creo que dentro de una semana me voy al Congreso Nacional de Cuidados Paliativos y yo aspiro a que dentro de un par de años o cuatro en esas ponencias también se hable de de bueno de cómo llegar a todos los colectivos ¿de acuerdo? pues muchísimas gracias nos queda un minutito y hay una compañera que nos pregunta en el chat aparte de que bueno que tenemos la revista de Cuidados Paliativos de España que ojalá y tenemos muchísimas ganas de que presentes ya tu TCM para poder leerlo pero nos dice si tenéis algún tipo de material que uséis en este proceso de Cuidados Paliativos y que nos puedas compartir ¿en material se refiere a guías o a...? entiendo que sí que son guías nos lo comentas desde el Centro PAI-MENI de Galicia sí bueno hombre nosotros trabajamos desde el punto de vista médico pero sí que es verdad que existen guías que podéis descargar a lo mejor de la propia página de la CEPAL ¿vale? que bueno habla quizá más desde pero sí artículos que habla de final de vida de espiritualidad de planificación anticipada de las decisiones que igual eso sí que os puede ayudar sí que es verdad que estaría bien que se hiciera algún tipo de nosotros por ejemplo en demencias existen cuestionarios adaptados de calidad de vida por ejemplo que eso también se puede descargar cuestionarios adaptados sobre todo a personas que no tienen grandes necesidades y no tienen lenguaje oral tenemos como escalas de dolor para ver si una persona está con dolor o no dependiendo de su lenguaje no verbal de su bueno todas esas cosas que son más de especialidades que se utilizan también en niños con parísis cerebral por ejemplo sí que es verdad que hay muchos documentos que bueno que si uno en concreto queréis pues podemos ¿nos podrías Ana repetir deletrear la página que nos estás diciendo que es el CEPAL secpal.es S-E-C-P-A-L PAL de paliativos Sociedad Española de Cuidados Paliativos vale ahí hay documentación es verdad que no está en abierto todo porque ya sabes que hay que ser pero bueno en cualquier caso podemos fenomenal pues no te quiero Ana robar más tiempo porque te enseñamos como lo tiraste 25 que sé que te tienes que ir decirte que ha sido una entrevista preciosa la que nos has dado de verdad darte las gracias porque nos has dado muchísimas pistas ideas ¿no? y como frases yo creo que nos van a valer muchísimo así que como esta entrevista está grabada estoy absolutamente convencida que que la vamos a poder ver releer reescuchar así que de verdad que agradecerte este reto que has tenido con nosotros tenemos muchísimas ganas que nos hagas llegar tu tu TCM y sobre todo agradecerte ¿no? como que te pongas una alianza en común tanto la discapacidad intelectual como cuidados paliativos porque yo creo que es que tenemos que ir juntas juntos ¿no? así que muchísimas gracias y nada todo el mundo te está dando la enhorabuena por el chat maravillosa así que gracias pues nada aquí estoy para lo que necesitéis y gracias a vosotros me da mucha pena perderme el resto de la feria pero nada está grabada así que luego te vas a los enlaces muchísimas gracias Ana te tengas un feliz día gracias por comenzarte